Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox, protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0. Desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Día jueves, cargadísimo a la noticia. Lo que en un principio parecía un verdadero éxito para el gobierno, horas después se ha transformado en una verdadera pesadilla. Y el momento, House of Car, lo pone la ministra Janet Vega. Con este contacto telefónico con Héctor Yaitul. Arranca la teleserie que el gobierno nunca pensó que le iba a tener 10 días antes del plebiscito. Les presento a la pandilla que me acompaña como siempre. Gabriel, en parte buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, Gonzalo. Muy contento de estar esta noche con ustedes. Recordarle, por cierto, a la gente saludarla y recordarle que el día 4 de septiembre todos tenemos que ir a votar. El voto es obligatorio y por la fiesta de la democracia que tenemos y para tener un resultado que sea mayoritario, es importante que todos estemos presentes votando y que también revisemos nuestros locales de votación porque han cambiado los locales de votación. Eso se supone más cerca de la casa, por lo tanto, yo llamo a la gente que se informe y que empecemos ya a entrar en esta recta final hacia el 4 de septiembre. Ahí está Gabriela Lemparte que ya es trending topic. Dijo una cosa y ya está de trending topic. Sí está Lemparte, pero usted tiene una genialidad, ¿no? Anoche se peleó con Atria, hoy día está... Bueno, yo anoche sí, anoche tuve un entrevero con Fernando Atria. Fernando Atria tiene un problema. Él parte acusando... No, 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 pero cuénteme después. Ah, le cuento después. Le cuento después, sí, le voy a poner música especial, me lo cuento después. Juan Pablo Sangüesa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a todo el panel, acá mis contertulios. Quiero partir solidarizándome con el periodista Iván Fuentes, que lamentablemente... Iván Núñez, perdón, Iván Núñez. Iván Fuentes, dije, ¿de dónde? No, Iván Fuentes era el diputado. Iván Fuentes era el diputado. Sí, el diputado de Iván Fuentes. Ah, el del sur. Sí, el del sur. Sí, el del sur. Exacto. No, con el diputado, ya me confundía. No, con el periodista Iván Núñez, que lamentablemente fue víctima de un intento de ejercicio del poder del senador Felipe Kast, que cree que puede mentirle impunemente a millones de chilenos y que nadie tiene derecho a pararlo. Entonces, senador, así como usted le recordó al estimado periodista que estaba hablando con un senador, yo le recuerdo que usted le está mintiendo a millones de ciudadanos chilenos que merecemos también respeto y acceso a la información pública de manera democrática y veraz. Estás viendo Sin Filtro, día jueves. ¿Cómo está Magdalena Mervilá? Muy bien, pues iba a saludar de otra manera hoy día, pero le voy a partir contestando a Juan Pablo, porque la verdad es que todo hecho tiene un contexto. Yo digo María está en pelota, está claro, María está en pelota, pero es muy distinto que María esté en pelota saliéndose de la ducha que que se empelote públicamente y haga un escándalo en la plaza pública. El contexto sí importa y en el caso de Yagitul es esencial. Por lo tanto, lo que le increpó también ahí el senador tenía toda la razón de hacerlo. Esto tiene connotaciones políticas y si no lo entiendes así, vas a tener que volver a la facultad a estudiar porque te faltó. El contexto contenido, no fue una cosa política. Sacar de contexto también es algo que hace el senador para evitar hablar del punto central. Muchachos, necesito seguir presentando a la pandilla que me acompaña día a día. Pero con amor, con amor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gusto saludarte Gonzalo. Panela ya, mayormente femenino. ¿Tinta camisita me trajo? Sí, una camisita. ¿Francia? ¿Dónde la compró? Muy elegante. Por ahí, por ahí, cerca, cerca. Oye, y el apruebo está con todas las ganas, pues eso es muy bueno. Así que es una semana de campaña y ahí quiero recomendar tres actos. Ah, ¿tiene panorama? Tengo panorama. Tres actos en la región metropolitana por el apruebo. Tres apruebasos. ¿Y eso va a dar rendir cuentas de eso? Mañana, mañana en San Bernardo. Mañana en San Bernardo. San Bernardo. ¿Quién toca? En la avenida Colón, ahí, por supuesto, muy tradicional de San Bernardo, con Martín de Solís a las seis de la tarde. Mañana viernes 26 a las seis de la tarde, apruebasos. Ahí va a estar la diputada Marisela Santibáñez y hay mucha gente. El sábado en Cerrillos, apruebasos en Cerrillos, desde las 15.30, con la Legua York, Arapacha. Esto es donde se pone la feria, ahí en 5 de abril con los tilos. La feria grande, ahí, donde va muchísima gente muy conocida, en la Villa México. Ahí va a ser el apruebaso cultural. Yo creo que también voy a pasar a saludar ahí un minutito. Y el domingo, esto está bonito. Domingo 28, Volantini es por el apruebo. Volantini por el apruebo. Claro, en Plaza Italia, Plaza Dignidad. Ahí mismo. Ahí van a encumbrar. Ahí mismo, ahí mismo, en el epicentro de toda esta historia. Que no vayan con hilo curado. No, no, puro hilo suavecito, todo suave. Al mediodía del domingo, Volantini es por el apruebo, Plaza Italia, Plaza Dignidad. Mira. Ahí están los panoramas de la apruebo. Usted tiene también panorama, Magdalena, ¿no? Sí, pues aquí tengo un panorama. A ver qué tiene. El rechazo. Tenemos un encuentro irreverente. Sábado 27, 14 horas en el Parque Inés de Suárez. Así que ahí, claro, exactamente, ahí el sábado, desde las 14 horas, se van a encontrar y en el fondo para recibir aquí la información, lo voy a pasar para que lo puedan poner a lo mejor porque es como largo. Barro instable, parece, sí. Bueno, sí, porque aquí va a estar, esto va a estar, es que va a haber muchos eventos. Yo aquí traje uno, pero hay muchas cosas interesantes que van a estar pasando. Ahí está, los panoramas del apruebo y del rechazo para este fin de semana. Catherine Martorell, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, hace tiempo que no venía. Ahora me di cuenta que cuando uno saluda pasa el dato. Al tiro, usted puede pasar el dato al tiro. Ya, entonces quiero aprovechar de pedirle a todas las personas que están apoyando el rechazo que sean apoderados. Es muy importante poder defender los votos. También quisiera recordar que el voto es obligatorio, que es importante verificar su local de votación y también reforzar ese encuentro de jóvenes irreverentes. Va a estar crónica en el Parque Inés de Suárez desde las 2 de la tarde el día sábado. Perfecto, ahí está Pepe Toro, amigo de la casa. ¿Cómo está, Pepe? Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarlo a todos y todas. Muy buenas noches. Muy contento porque cada día que pasa el apruebo va achicando distancia y sin duda vamos a ganar el 4 de septiembre. Así que muy, muy contento. Pepe, me dicen que esté fanático de los zapatos. ¿Verdad que tiene una colección de zapatos en su casa? Uh, qué buen dato. Algo así parecido. No, no, uno. Ah, metió unos Prada, metió estilo Prada, Pepe Toro. Unas zapatillas, unas zapatillas. A ver, me eché los... Buen dato, buen dato. No, no alcanzo, no llegan, no llegan. No, 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 no. No, 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 no. Pepe, me llaman las zapatillas. Espérese, Pepe, ¿está almorzando hoy día en Palacio usted también? No, 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 no. No, no, hoy día no. No, no. Me dijeron que en Palacio están corriendo de un lado para otro, están corriendo los ministros. Parece que no está fácil la cosa. No está fácil la cosa. Ya. Parabén, Rodrigo, ¿cómo está? Buenas noches, exconstituyente, guapa, simpática, junto a nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, cariños a toda la gente. Recordar la inscripción, tal como decía Catherine, de las personas para apoderados de mesa. Es súper importante cuidar y estar ahí atentos a cada una de las cosas que va a ocurrir este 4 de septiembre. Y decir que cuando uno escucha a la gente de la prueba decir que se están acercando las posiciones, esto habla de lo malo del resultado de la propuesta constitucional. Porque lo lógico sería que un proceso que comienza con un 78% de aprobación, donde los redactores, es decir, la gente de la prueba, era una absoluta mayoría al interior de la convención, hoy día están en desventaja frente a la opción rechazo. Y eso es porque no se escuchó a la ciudadanía, porque no se escucharon las iniciativas populares de norma y porque el trabajo al interior de la convención no fue el reflejo de lo que la ciudadanía había pedido. Así que... Después vamos a comentar. Después vamos a comentar. Rodrigo Herrera, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Gonzalo, ¿cómo están? A todos los amigos también, los del panel, muy contentos, ya que lo mencionó también Gabriel, fíjate que ayer el presidente del CERVEP contaba de que hay 13 millones de consultas en la página del CERVEP sobre el lugar de votación. Faltan 2 millones para completar el padro, lo que es muy bueno, y eso refleja un interés manifiesto a la gente por participar y por votar. Y se te quedó un evento. ¿Qué evento se le quedó? ¿El que tengo yo? ¿Cuál? El 28, domingo, 4 de la tarde, en Avenida Osa, un gran avenida, a Pro de Baso de la zona sur. Lo voy a estar animando, va a estar la Compa Tortuga, la Banda Conmoción, Juanito Ayala, Los Miserables, y mucho artículo. ¿Y Stingo ya le va a llevar? No, la Ale sí, Stingo no. Stingo no va. Ale sí. Lo tiene fondeado a Stingo. No, para dónde va. Estuve en un paraíso, en un aprobazo, el día martes. ¿Estás con J.Tul? No, para nada. Daniel estuvo en unas 500 personas en la Plaza de la Victoria. Muy bien recibido, lo quieren mucho, Daniel. No está escondido para nada. Está pasado mucho, muchas días. Sí, claro. Ok, muchachos, arrancamos con el programa. Gas, te quiero pedir porque Eugenio está, se tomó vacaciones. Gas, ¿me puedes poner la gráfica sobre el problema que se genera hoy? Janet Vega, Ministra del Desarrollo Social, y posibles conversaciones con Héctor J.Tul. Ahí está. J.Tul, de parte de la Ministra Janet Vega, tras su llamado a tomar las armas. Catherine Martorell, ¿qué le parece a usted esta bombita que salta hoy día jueves? Hay reuniones, parece que están así, comité de crisis en Palacio. Comité de crisis. Bueno, lo primero que quiero decir es que la detención de J.Tul es una señal importante desde la perspectiva de que la democracia, cuando existe, funciona más allá de la ideología del gobierno de Tul. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hace un año atrás, Gabriel Boric, cuando era diputado, el presidente escribió, han asesinado a Ernesto J.Tul. Esta situación es gravísima y la indignación nos desborda, pero no paraliza. Nos ponemos a disposición de la familia y comunidades, a quienes manifestamos nuestra solidaridad. No más militarización. No permitiremos impunidad. Esto habla de cuál es la visión que tiene hoy día el líder del gobierno respecto a esta situación. Ahora, lo de Janet Vega me parece impresentable. Con terroristas no se negocia. Mucho menos después de que le están, están declarándole la guerra a Chile. Eso fue lo que hizo Héctor J.Tul. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Por debajo, con una pobre funcionaria que probablemente va a ser despedida porque no creo que vaya a salir la ministra, contactarse para negociar con un terrorista. A mí me parece que esta situación es impresentable. Por lo menos tenemos la tranquilidad de que las instituciones funcionan, de que hoy día tenemos un ministerio público empoderado, tenemos unos tribunales de justicia conociendo la causa, pero me parece que es de la más alta gravedad. Y además, un dato, si tenía el número de teléfono, ¿no era posible entonces georreferenciar y encontrarlo para su detención? Ojo con eso. Pepe Toro, mira, a mí me parece aquí que el Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de llevar las relaciones con las comunidades indígenas porque está permanentemente relacionado. Y cuando uno quiere abrir el diálogo, uno se junta con todos los actores. Y yo también recuerdo que el ministro Moreno en el anterior gobierno también se juntó con todos los actores y también tuvo conversaciones con líderes de la CAM. Entonces creo que uno tiene que tener la paciencia, tiene que tener la paciencia para generar las condiciones de conversación. Ahora, y vamos al punto, yo creo específicamente que es completamente inexplicable esta relación y este llamado del asesor. Inexplicable. Es inexplicable. Uno no puede justificar aquello que cuesta entenderlo. Ahora, habría que preguntarle, Cuando decía lo de la relación, daba la impresión de... No, no, solo para que lo aclare. No para que lo aclare. Uno debería entender que una acción de este tipo, de este nivel de coordinación, el Ministerio del Interior debiese estar informado. De hecho, hay aquí exactamente una publicación de la tercera donde dice, Ministro Alfredo Moreno se reúne con ex vocero de la CAM 24 de junio del 2018. Exacto. Y está bien que así sea. Bueno, pero está bien. Lo importante es que cuando uno quiere solucionar el problema del conflicto mapuche, tiene que dialogar con todos los actores. Y también condenar a aquellos que cometen debidos. La ministra y que así se quiso ir a dialogar a Temucu y Kubi. El diálogo. A ver. Es que, a ver, perdón. Oye, podemos... Pero podemos escucharnos porque aquí empieza a hablar Pepe y al tiro se ha hablado. Lo que pasa es que... No, pues no, pues no, pues mantenga... Escuchémonos, escuchémonos. ¿Para qué le quita tiempo el programa? No le quita tiempo el programa. Si estamos conversando, si no... Muchachos, por favor. Ya, mire, vamos a partir por el principio. Primero, lo que señalaba Pepe es que el ministro Moreno en su momento se juntó con Víctor Ancalaf el 2018. Víctor Ancalaf en ese momento no estaba profugo de la justicia. El caso de Janet Vega es lo más grave que puede existir. El gobierno de Chile estaba conversando con un terrorista prófugo de la justicia por vía telefónica. Porque tengamos esa claridad primero. Cuando se dictó la orden de detención. Pepe, yo te escuché, yo no te interrumpo. Desde el año 2020 que hay querellas presentadas contra Jaitul. Recordemos que el presidente Boric hace menos de dos meses decía que él no perseguía ideas. Esto demuestra que no eran ideas sino que eran delitos los que se estaban persiguiendo. Y mientras tanto, la ministra Vega mi solidaridad a Tania Santis porque probablemente la van a echar a ella y no van a echar a la ministra Vega que ya se han mandado varias. Porque esta misma ministra semanas antes de pedirle a su asesora que llamara a Jaitul para poder conversar con él y le pide a su asesora fue a un programa de televisión a la tolerancia cero. Parece que es el mismo día al empate. No, no. Hay una diferencia de creo un par de días donde ella dice que hay presos políticos mapuches. Lo dice expresamente. Y después tiene que al día siguiente y al día siguiente sale dándose vuelta. Incluso a mí me escribió le escribió a Marta Lagos también que ella se había equivocado. Entonces, ¿se había equivocado realmente la ministra Vega? No, señores. La ministra Vega estaba negociando, negociando con un terrorista prófugo. Y lo que aquí se demuestra finalmente es un fondo ideológico. A este gobierno este tema lo enreda, lo complica. Por eso no han salido. Hoy día el presidente Boric arrancó una conferencia de prensa con el Cerver. El presidente Boric no ha dicho nada. No han dicho absolutamente nada y están enredados. Están enredados por una razón. Están enredados por una razón, Pepe, y están enredados porque el Partido Comunista lo está tironeando. Porque el Partido Comunista tiene un problema cuando está en el gobierno. Tiene que tener una pata en el gobierno y una pata en la calle. Porque si no le aparece gente por la izquierda. Porque Don Dauno Totoro que se sienta ahí al frente cuando viene. Ayer defendió a Héctor Yaitul a muerte. Que se junta, que se sienta aquí al frente pero no va a poner la prueba. Bueno, ya. No va a poner la prueba. Oye, no va a poner la prueba. Muchacho, muchacho. No está. No, no, perdón. Yo no estoy en la posición. Oye, Juan Pablo, no, perdón. No, no, perdón. No, no, perdón. Y tú tampoco va a poner la prueba. Déjame agarrar ese punto porque aquí se dicen muchas cosas, ¿no es cierto? Y al en parte señala con el dedo se sienta ahí al frente Dauno y Dauno no está por el apruebo. Lo ha dicho claramente. Va a anular probablemente no es parte del pensamiento que nosotros compartimos. Pero no está por el rechazo que es lo importante en el caso de los dos sentados al lado de cara. Por el rechazo no va. Hoy día en el lugar que esté Dauno es indistinto para el triunfo que necesitamos en el apruebo en este momento en particular. Pero sí me gustaría agregar hartos antecedentes porque primero a mí me parece que si el panel de al frente tiene antecedentes concretos de que la ministra se reunió, tomó contacto y entorpeció la justicia con el diálogo. Perdón, los antecedentes son de la PDI. Son de la PDI. Exacto, de la asesora de la ministra. Perdón, es una grabación de la PDI. Exacto. A nombre de la ministra. A nombre de la ministra. Que termine Juan Pablo. ¿Pero puedo terminar? Caterin, que termine Juan Pablo. La idea de un diálogo democrático es que me permita terminar también mi idea. Dicho eso, dicho eso, creo que es súper importante que acá se establezcan distintas cuestiones porque distinto es tomar un contacto a entorpecer la justicia a ser cómplice de delitos. Yo creo que acá ni Salfate se atrevió a tanto. O sea, creo que acá se están haciendo una concatenación de hechos delictuales porque si fuéramos un poco más estrictos diríamos que, por ejemplo, la cantidad importante de políticos, particularmente de derecha, que han desfilado a ir a ver a los condenados por genocidio, debiesen tener algún grado de involucramiento también en esos genocidios. Yo no lo creo así. Creo que están en su legítimo derecho de tomar contacto y por tanto, me cuesta creer estas conspiraciones medias alfateanas que se denuncian acá. Acá está el diálogo. Héctor dice, aló, Tania, hola, buenas tardes, don Héctor, ¿ya hay tul? Sí, con él. Tania dice, hola, mi nombre es Tania Santi, yo trabajo, trabajaba ahora, con la ministra de Desarrollo Social, Yaret Vega. Ya, dice Héctor. Tania dice, ella me pidió ver la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. O sea, la ministra le dice, Tania, llámate a Yaitul, ve si puedo hablar con él. Me imagino yo, porque dice, en este momento, a ver, a ver, a ver, a ver, dice Yaitul, ¿y cómo consiguió mi número? ¿Usted o la ministra? Ah, le pregunté a una persona que conocía, yo en la zona, pero nada especial, ¿no? Como que alguien tiene el teléfono de Yaitul, sí, yo lo tengo, ya. Héctor dice, me entrega ese dato, por favor, y me da la por WhatsApp. Ahí lo veo. Ya, perfecto, cómo no, gracias. Bárbara Rebolleo, ¿qué le parece este diálogo? Y por WhatsApp, dice, no, 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 bueno, no, por lo mismo, porque él debió haber supuesto que lo están grabando, ese es el problema de las conversaciones por líneas abiertas, a diferencia de las que se realizan vía WhatsApp. Delicado, no puedo entender que una persona que además ha hecho declaraciones tan dolorosas y tan incendiarias, incendiarias con la connotación que tiene en la zona, sea requerida por teléfono para tener un diálogo nada más ni nada menos con la ministra. O sea, yo entiendo esto de que el representante del Ministerio de Desarrollo Social debe conversar con los pueblos originarios, sí, lo comparto, pero cuando acá hay un requerimiento de la justicia, creo que lo primero que se hubiera hecho era haber entregado el teléfono y el contacto a las personas que correspondían, porque además fíjate que es la PDI la que hace esta intercepción, ¿no? Y la que da a conocer estos hechos, eso desacredita profundamente, de inmediato, más aún de lo que ya está, el trabajo del gobierno, ah, y perdón, y también de los ministerios. Entonces, es complejo, es delicado y queda claro que estamos siendo gobernados por personas con poca experiencia. Yo tengo que dejar de conversar entonces con cualquier persona que esté querellada? No, 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 no. 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 No, no. Es que no sabemos cuándo, desde cuándo tiene la orden de detención. Desde antes de esa fecha. Que le declara la guerra a Chile comunicacionalmente. No, no, está bien. Si es el punto. No, pero es que más que el querellado, porque cualquier persona puede estar querellada. Lo que estamos diciendo es que una cosa está querellada y otra cosa es que sea prófugo. Estaba prófugo. Porque prófugo significa que hubo una orden de detención. Hasta lo que yo entiendo, la causa es reservada y la orden de detención también es reservada. Porque desde ahí podríamos suponer si esta acción o no tiene que ver con que esta bien o está mal. Pero aquí hay un punto que a mí me impresiona. No se puede defender lo indefendible. O sea, a ver, aquí hay una cosa clara. Ustedes van por el apruebo, nosotros vamos por el rechazo, estamos hablando del texto constitucional. Pero esto como país es indefendible. O sea, José, yo creo que eres una persona bastante más inteligente y también René, también se lo digo a Rodrigo y también a Juan Pablo. De verdad, no, 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 no. Son bastante más inteligentes como para no concluir un algo lógico, que es decir esto es impresentable. O me van a decir que cuando a Al Capone lo terminaron condenando por evasión de impuestos, no tenían todos claro que era un asesino y que tenía miles de crímenes. O sea, por favor, esto y actúl es esto y actúl. O sea, que no lo quieran reconocer terrorismo cuando el terrorismo se aparece. Eso es político. Por eso sí es importante el punto. Es político. Esto que están defendiendo, a mí me parece que atenta contra ustedes como personas y contra su experiencia. ¿Te parece bien que políticos de derecha se junten con condenados por genocidio en este país? A ver, una cuestión importante. Yo aquí, no, se trata de la teoría del empate. Y es la teoría que siempre va. Quiero aclararlo, condeno lo de ella y tú, y condeno lo de los genocidas de puntal. No se trata de la teoría del empate. A ustedes cuando se les acaba los argumentos, rápidamente se van las peluchas y en este caso. Estamos hablando... Muchachos, 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 relájense un poquito. Caterin, Caterin, Caterin y voy con Rodrigo. Esto está mal. Bueno, eso es bueno saberlo. Esto está mal. Muchachos, muchachos, muchachos. Un poquito de memoria. A ver, muchachos, ya. Caterin y voy con Rodrigo. Perfecto. Un poquito de memoria. Ya. El Twitter que yo leí, que era del presidente Gabriel Boric, es un Twitter cuando se pensó que había fallecido el hijo de Héctor Yaitul. ¿Se acuerdan? Que no falleció. Que no falleció, de hecho, era un chileno, ni siquiera era un mapuche. ¿Se acuerdan de las imágenes del funeral? Con todas las armas, le pido a la producción si las puede poner, no sé si las tienen. O que las busquen, si googlean, la encuentran al tiro. Con todas las imágenes del funeral del que creían que era el hijo de Héctor Yaitul, que finalmente era un joven cualquiera que no tenía nada de mapuche, Pablo Marchand. Pablo Marchand. Sí, sí, sí. Finalmente, en esas imágenes los vimos armados completamente, a todos. Cuando estamos hablando de Héctor Yaitul, estamos hablando de una persona que ha amenazado, que ha amedrentado, que ha incendiado, que ha dicho en todos los medios, da lo mismo si está querellado o no está querellado. Se ha dicho en todos los medios que le declara la guerra a Chile. Y eso es muy grave y por lo tanto, más allá, y aquí retomo un poco lo que dice la Magda, de si estamos por el apruebo, si estamos por el rechazo. Lo que hay acá es algo que no es tolerable. Con el terrorismo no se negocia y punto. Y que una ministra esté llamando después de que él hizo declaraciones de ese calibre, cuando dijo llamo a armarse, porque eso fue lo que dijo, los llamo a armarse. Y la ministra manda el mismo día o el día siguiente, el mismo día, a una funcionaria, pobre Tania, Todos Somos Tania, a contactar a... Hashtag Todos Somos Tania. Hashtag Todos Somos Tania. A contactarlo, es una señal muy negativa. Yo estoy de acuerdo que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que relacionarse con las comunidades, pero cuando tú te relacionas con un terrorista mapuche, lo que haces es darle la espalda al pueblo mapuche, y eso no lo podemos olvidar. Lo que pasa es que yo creo que acá hay que colocar un poco la pelota en el piso, porque yo creo que nadie está en desacuerdo en que se procese a Héctor Yaitul. Yo me imagino, habrá algunas voces, pero no será la mayoritaria. ¿Y qué ocurre? Acá no se trata tampoco de llevar todo el terreno del empate, porque a mí me molesta profundamente cuando Constantino Acas, por ejemplo, trata de defender a Krasnov. Me parece terrible, tal como, por ejemplo, que una autoridad de gobierno agarra las banderas con colores propios e intenta establecer este diálogo con Yaitul. Pero no porque Yaitul sea el líder de una banda armada, sino porque no están las condiciones para ese diálogo. Porque decir que uno no puede negociar con la gente que tiene una guerrilla o que está bajo el monopolio de armas en determinados sectores, desconocer lo que ocurrió con los acuerdos de paz en Colombia, con lo que pasó con el líder en Irlanda, con la ETA en España, hoy día no están esas condiciones, pero sí se puede hablar con todo. Esta no es la manera. Y que esta no sea la manera y decirlo abiertamente no quiere decir que acá estemos en contra de que se procese Yaitul y ojalá que la justicia actúe con la mayor celeridad e independencia posible. Ok, muchachos, los veo todos con sus cafecitos, nos relajamos un poquito. Ah, esa musiquita me encanta. Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo, escúchenme muy bien, ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Esta es, esta maquinita maravillosa, aquí están las cápsulas. Gracias, Robertito. Me encantan estas cajitas porque una las puede meter en el bolsillo y dárselas de viaje. La cafetera también es el tamaño perfecto. Ahí levanto, pum, capsulita y aparece, miren, miren, ahí empieza a caer ese café que le encanta. Miren, ahí está. Ahí está, Mervilá con su Mook Marley Coffee, un café para todos. Gas, ¿me puedes poner, por favor, lo que está sucediendo afuera de donde está detenido Héctor Yaitur? Póngalo por fuera acá en el wall, eso sí, a ver. Ella, Juana Calfunao. No reconozco la justicia chilena y ni me interesa su plebiscito porque mi pueblo mapuche es aparte, eso es de los chilenos. Desde el vivo vivo al sur, quiero recordarle al Estado chileno y a los tribunales de justicia del vivo vivo al sur, es territorio de la nación mapuche y cualquier árbol que esté aquí es nuestro. No reconozco la justicia chilena, Juan Pablo. Sí, mira, yo quiero recoger algo que decía Caterina hace un rato, me parece que quienes tenemos profundo... Pero, pero, pero... No, a propósito, absolutamente a propósito esto. Quienes tenemos profunda convicción democrática entendemos que hay que generar también una barrera democrática para todos lados, para todos lados, arriba, abajo, izquierda, derecha. Totalmente. Me parece que el discurso que escuchamos ahí no es representativo, no solo yo no me siento representado con ese discurso, sería muy espatudo que yo lo dijera, yo no pertenezco al pueblo mapuche, pero también me consta que la mayoría del pueblo mapuche y quienes pertenecen a los pueblos originarios no se sienten representados ni reproducen este discurso. Hoy día leía a Fernando Pairigán, un historiador renombrado mapuche, analizar un poco el tema del conflicto y me parece que tiene una altura de miras bien importante y en ningún caso varía este tipo de discurso. Entonces yo creo que, nuevamente voy a preguntar por tercera vez, nosotros me parece que ya quedó más o menos claro que nos parece terrible que exista una complicidad, si es que la existiera, no me consta, entre el gobierno y actos terroristas. Pregunto y en plazo, ¿les parece a ustedes que estaba bien, por ejemplo, cuando se convocaba en el gobierno de Piñera a la coordinadora Arauco Mayeco, que siempre ha tenido una estrategia violenta, es decir, más allá del vocero que tengan de turno, la estrategia de violencia respecto del Estado de la coordinadora Arauco Mayeco es parte de su etos, ¿no? Entonces, ¿les parece a ustedes que estaba bien el gobierno debiésemos condenar por la misma energía lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera queriendo sentar a la coordinadora Arauco Mayeco en una mesa de diálogo? Ya, pero Juan Pablo, no se me empiece a ir para atrás. Bárbara, ¿qué te parece a ti estas declaraciones y te hace un poco sentido lo que pasó también dentro de la convención? Yo quiero decir que lo que estaba planteando acá la señora Juana es algo que escuchamos en numerosas oportunidades al interior de la convención y me parece muy lamentable y bueno, y el texto así lo refleja. Es más, mira, tengo acá en mis manos un artículo, o sea, una declaración que se firmó y se aprobó, digamos, el 8 de julio del año 21, es decir, cuatro días después que comenzamos a sesionar, donde, por 105 votos a favor, 105, por 105 votos a favor, se aprueba acá una carta de los orígenes de cómo nace esta convención, etcétera, bueno, y dice que la violencia que acompañó los hechos de octubre, entonces debemos hacernos cargo y por eso demandamos, dice, respecto del proyecto de ley, indulto general, boletín tanto, tanto en la comisión del Senado que se tramite con máxima celeridad, luego que el Poder Ejecutivo asuma también dar urgencia legislativa al proyecto de indulto general, ¿ya? Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la ley de seguridad del Estado, es decir, las mismas leyes a las que se invocó para poder hoy día detener al señor Jaitul, la inmediata desmilitarización del Gualmapu, todo esto fue aprobado el 8 de julio en la convención constitucional, ¿ya? Y también el indulto en caso de que las regiones del Bío Bío... No, 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 si acá... Nadie está votando, eso no está acá... Voy a terminar, 105 personas aprobaron esta declaración, tres páginas tienen, la pueden publicar ustedes después si quieren se las hago llegar y ayer el señor Chahín emplazó al señor Atria y le planteó que él mismo había votado a favor de esto y el señor Atria ha respondido que era necesario para poder darle curso al proceso constituyente. ¿Cuál es el análisis que yo hago después de mi experiencia al interior de la convención? Esto de la desmilitarización del Gualmapu fue solicitado hasta con letreros en el hemiciclo. ¿Por qué? Porque se necesitaba contar con los 17 votos de los pueblos originarios. 117 personas formaban parte desde la centro izquierda hasta la izquierda más dura y radical. Si sacábamos a los 17 de los pueblos originarios no llegaban nunca a los dos tercios. Por eso todas estas declaraciones y pedir que se retiren esta tipa de normativa. Este fue el sentimiento, esta fue la emoción, el corazón con que se construyó el texto que votamos el próximo 4 de septiembre y que por supuesto está muy acorde con lo que dice aquí la señora Juana. Sí, está, está. De verdad, de verdad que no está nada de acuerdo. No seamos malos. De verdad que aquí estoy en desacuerdo con mi querida Bárbara que esto no está nada de acuerdo a las declaraciones de doña Juana Calfunado con el espíritu del texto. ¿Por qué? Porque la gente que participa representando a los pueblos originarios, las chilenas y chilenos que participan en la convención llegan a escribir este texto. ¿Y este texto qué es? Es una posibilidad de acuerdo, es una posibilidad de entendimiento y por eso este es un texto extenso con el que ya hemos conversado, con normas muy específicas sobre la incorporación de los pueblos originarios. Lo que propone aquí Juana Calfunado está fuera de esto, está fuera de este marco. La propuesta convencional es un marco, podríamos asimilarlo a un cuadro. Lo que está fuera del cuadro es eso, es el llamado a decir que yo no soy chileno en ese caso, yo no respeto el Estado de Chile. las personas que representaron los pueblos originarios participaron de este acuerdo. ¿Participaron de este acuerdo? A lo mejor habrá alguno que en secreto por allí comparte esta visión o en alguna versión lo haya manifestado. Lo pueden haber manifestado, pero este es el resultado. Sí, por eso. Es que, por favor, es que es súper importante hacer esa decisión. Sí, por eso, es muy importante, pero este resultado tiene... Más allá de lo que piensen algunas personas puntuales, los representantes, hombres y mujeres que representaron a los pueblos originarios elegidos democráticamente, ¿no es cierto? Que participaron en la convención, llegan a un texto donde hay una propuesta para avanzar. Y reconocen el Estado de Chile. Reconocen el Estado de Chile. Reconocen el Estado de Chile y reconoce su dirección y están dispuestos y dispuestas a participar de ese marco. Y eso está sumamente importante y a mi juicio es clave en este momento. René, mira, yo acabo de leer y los invito a subirlo también aquí a la página lo que se aprobó en el 8, donde se hicieron distintas solicitudes entre las que estaba la desmilitarización del Gualmapu y también así que se terminaran con ciertos requerimientos que tenían querellas interpuestas que invocaban la ley de seguridad del Estado. Y eso es muy delicado. 105 personas aprobaron esto. 105 entre los que están los 17 miembros de los pueblos originarios. que luego participaron y que luego participaron en un texto donde se propone una posibilidad de acuerdo para seguir adelante. Porque, aquí hay una posibilidad, Bárbara, aquí hay una posibilidad de entendimiento. el espíritu. Aquí hay una posibilidad de entendimiento. Que termine Bárbara. Más allá, y sin duda, a ver, pero espérate, espérate. A ver, que termine Bárbara, por René. Mira, René, yo te estoy hablando de que el espíritu, y esa fue la palabra que usé, con el que vivimos al interior de la convención y con el que fue redactada la propuesta que tenemos que votar, es este espíritu. El de no castigar la violencia, el de tener tibieza frente a los actos terrorismo, tanto así que todas las veces que solicitamos que los actos terroristas fueran imprescriptibles, fue rechazado. Y fue rechazada también la condición de tener un tipo de condena por actos terroristas para poder ocupar un cargo público, fue rechazado. Y te quiero decir que este texto es en ese sentido muy maximalista con los pueblos originarios. pero no confundamos. 98 artículos de los 388 hacen directa alusión a los pueblos originarios. Yo creo primero que no hay que confundir lo que se vota el 4 de septiembre es este texto que no contiene la declaración que acaba de decir Bárbara. En el Congreso todos los días se votan acuerdos de resolución que son consignas simbólicas que no se traducen en ley que no afectan la vida cotidiana a la gente. La gente común hoy día va a votar por este texto. En este texto no habla ni contra el Estado de Chile. De hecho, se reconoce de manera explícita el Estado de Chile y va totalmente en contravención con lo que escuchábamos por así. Entonces, yo creo que hay que ser muy claros con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al espíritu de las discusiones en las anteriores constituciones podríamos ponernos a hablar de todas las discusiones que perdió, por ejemplo, en un caso hipotético el general Matei en la comisión Ortúzar, pero lo que manda hoy día es la constitución vigente, no lo que perdió. Entonces, acá nos tratan de llevar a una discusión de que le portan la importancia de lo que perdió cuando lo que está ahí es claro. Magdalena, Magdalena, denme un segundito, por favor, que problemas de seguridad, sí, ¿quién no? Real Seguridad es tu solución. Real Seguridad, empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado. Para más información visita ahí www.realseguridad.cl y vas a ver todos los servicios que tienen. Real Seguridad está en Sin Filtros, Gabriel en parte. A ver, estoy de acuerdo con algo que dijo Rodrigo, que nadie está en desacuerdo con procesar a Yaitul y que obviamente esta no es la manera de hacerlo, dijo muy bien Rodrigo. ¿Por qué no es la manera de hacerlo? Porque finalmente hay una cierta complicidad entre autoridades de gobierno que se comunican con una persona que podría ser georreferenciada y que está siendo buscada por las propias policías. Y en ese momento estaba siendo buscada por las policías. Pero sobre lo que dijo Juana Calfunao y sobre lo que acá va a decir mi querido colega y amigo, aquí habemos cuatro abogados y cuando uno interpreta la constitución del 80 sí es interpretar el espíritu. Y a quienes no nos gusta la constitución del 80 interpretamos el espíritu. Y una de las primeras cosas que hizo la constitución del 80 antes de que empezara la comisión Ortúzana a redactar fue la declaración de la Junta Militar de Gobierno del año 74 donde esa declaración se lee dentro del contexto del camino que inicia la dictadura militar hacia la dictación de la constitución de 1980. Entonces venir a decir que una declaración como esa la declaración que acaba de leer Bárbara es una declaración que hemos citado aquí muchas veces con Pancho porque se produce cuatro días después de que la convención comienza a funcionar se aprueba por 105 votos por primera vez se muestra que hay dos tercios de una izquierda muy radicalizada que es capaz de pedir la desmilitarización del Gualmapu y decir que hay prisioneros presos políticos mapuche lo dice tal cual y se vota por 105 por una mayoría de 105 de 155 convencionales entonces lo que hay ahí es un espíritu y ese espíritu por mucho que ustedes me digan que no se traduce si se traduce si se traduce voy para allá si se traduce aquí se dice muy bien que el estadio es unitario después se reconoce en 11 naciones y después nos vamos al 234 las autonomías territoriales indígenas y cuando yo leo el 234 digo la autonomía territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica derecho público derecho público y patrimonio propio donde los pueblos y naciones indígenas ejercen sus derechos de autonomía y coordinación con las demás entidades territoriales entonces lo que dice la señora Calfunao es de eso es de eso lo que dice la convencional Francisca Linconao es el Gualmapu de norte a sur y de este a oeste lo dijo una de las convencionales una de las que firma al final este documento le insisto dos por favor pero lo leo por cierto el 2 habrá una consulta previa el 2 dice la ley mediante un proceso de participación y consulta eso es lo que estoy leyendo la ley va a fijar no va a fijar como son las autonomías pero momento la autonomía ya está definida una ley una ley esto va a ser regulado por ley yo no he dicho que no vaya a ser regulado por ley no es que importante pero es que hoy día porque la ley te va a determinar por el territorio pero es que hoy día pero es que hoy día la ley va a regular la autonomía la autonomía que congreso va a dictar esa ley este no este congreso hay varios temas hay varios temas mezclados digamos primero vamos a comentar un tweet de Gabriel en parte aquí presente donde dice que podrán existir tribunales penales indígenas él dice que sí y la respuesta es no la respuesta es sí porque el acuerdo dice vamos a dejar fuera lo penal eso quiere decir que está dentro de lo penal solo el ministerio público artículo 365 solo el ministerio público que puede investigar y perseguir tú lo sabes digamos la minuta te la entregó Atria o te la entregó Baza porque tú me estás diciendo que yo no puedo pensar por mí mismo no, déjame responderte en mi Twitter déjame responderte antes de lanzar esa cizaña voy a responderte termina con los 50 puntos porque voy a responderte que te caracteriza voy a responderte 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 en el Twitter pero si me estás emplaciendo ok pero respóndelo razonablemente digo 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 algo muy distinto a lo que dijo Rojo Edwards lo que pasa es que la voz de los que sobran me pone igual que el Rojo Edwards ahora un programa de televisión que donde dicen que por las autopistas van los millonarios la verdad a mí me da lo mismo que me pongan igual que el Rojo Edwards no, no dije lo mismo que el Rojo Edwards pero estás en desacuerdo estoy en desacuerdo con el Rojo Edwards porque lo que yo digo aclárenlo yo lo pongo en condicional podrán y por qué lo pongo en condicional muy simple porque sí podrán haber tribunales penales indígenas porque cuando esto se a ver, a ver señor Naranjo no me interrumpa más por favor no me interrumpa más no, no me interrumpa más si usted quiere que yo argumente no me interrumpa no, no que no me interrumpa yo no voy a hablar si el señor Naranjo no se quede callado si no lo tengo que cortar muchacha por favor por favor porque él suele no me traiga no me traiga el problema ¿sabe lo que pasa? que en este programa el señor Naranjo viene a una sola cosa viene a interrumpir cuando uno está hablando para que uno no pueda hablar yo le voy a decir lo que pasa dígalo por favor cuál es la diferencia yo dije podrán haber tribunales indígenas desde el punto de vista penal y sí podrán y yo les voy a explicar por qué porque cuando esto se discutió en la convención el señor Daza el convencional Daza presentó una indicación en abril del 2022 la indicación número 40 donde se agrega un artículo 24 ter escuche el señor Naranjo historia la ley historia la ley los sistemas de justicia indígena sólo conocerán de aquellas materias que la ley establezca expresamente en ningún caso podrán conocer de asuntos penales ¿qué se hizo con esa indicación del señor Daza? se rechazó se rechazó y desde ese momento se entrega la regulación del sistema indígena de justicia se le entrega a la ley y por lo tanto bastaría y por eso lo pongo en condicional podrán bastaría solamente bastaría solamente el ejercicio de una ley simple para poder regular en materia de sistema de justicia una modificación al código orgánico de tribunales y establecer tribunales penales indígenas por eso yo lo digo en condicional el señor Edwards ayer fuera de la moneda lo hace como algo que está pasando hoy día eso no es así y yo no lo digo muchachos muchachos voy al tiro con ustedes porque a mí me dieron ganas de irme tal cual me dieron de verdad me dieron ganas de viajar y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Ticket el outlet sí el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguir desde ahora en adelante en todas sus redes sociales a KM Ticket muchas gracias Omar un amigo mío que está aquí en Sin Filtro KM Ticket René Naranjo sí, sí que podrían pasar muchas cosas en la vida en el mundo ya lo vemos ya lo sabemos podrían ocurrir muchas cosas para cada uno para cada una por eso pero el artículo 365 entre otros porque también el 112 el 309 se alusiona a esto dice uno el Ministerio Público justamente se llama ese capítulo el Ministerio Público el Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir de forma exclusiva la investigación de los hechos que pudieran ser contributivos de delito en ninguna parte está diciendo ¿sabe lo que le pasa a usted René? que usted está confundiendo la labor del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia yo estaba hablando de los Tribunales de Justicia cuando estoy hablando del sistema de justicia ¿pusiste un supuesto que el acuerdo de los partidos de oficialismo ya lo descartó? ¿de dónde? no, no, no no, no muchachos 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 vamos a explicar una cosa vamos a hacer una pequeña una pequeña explicación ya, a ver existen Tribunales de Justicia existe el Ministerio Público existen las policías y eso se hace en cargo de la persecución penal pero René hay que explicárselo porque parece que no lo entendió ya, pero déjeme cuando uno habla cuando uno habla ya, pero no me interrumpa no me interrumpa no me interrumpa ya vamos sí vamos a hablar de derecho ya no de ópera ¿cierto? de derecho ya entonces como existe cuando uno define cuando uno define ahí de todas maneras usted pero ahora quiero hablar quiero terminar no 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 respétame por favor necesito que elevemos el debate pero déjeme a mí pasar el dato jurídico existe existe por supuesto el Ministerio Público y obviamente una constitución tiene que definir cuál es su función cuando uno dice que existen sistemas de justicia paralelo cuando el que coexisten en igualdad porque lo dice en igualdad que además no define cuáles son los temas que van a tratar esos tribunales y además de eso cuando se propone que no sean materias penales eso se rechaza constituyendo historia de la ley lo que existe es una posibilidad real de que se traten todas las materias que puedan ser objeto de jurisdicción en los tribunales de los pueblos originarios entonces ¿qué es lo que hizo la gente de la prueba los partidos de la prueba para evitar esta posibilidad dijeron nosotros hacemos un acuerdo para decir que esto no va a pasar pero ¿cuál es el problema? que en menos de una hora de una hora el presidente de uno de los partidos más grandes del partido comunista dice señores yo no puedo garantizar que esto ocurra por lo tanto con esto termino no está garantizado tiene toda la razón es posible que Héctor Yaitul en el futuro es posible que Héctor Yaitul en el futuro sea juzgado por su comunidad sí no obvio que sí pero no quince lo que hace el presidente del partido comunista es dar una señal cierta que el acuerdo oficialista no tiene todos los votos y para esos votos necesitamos los votos de la derecha y de Chile vamos y por tanto si están los votos de Chile vamos para limitar esta situación no será posible que hace reconocer que el acuerdo no sabemos si va a funcionar y si sabemos que el acuerdo no va a funcionar podrían ser juzgado por los tribunales de justicia yo reconozco el acuerdo porque entiendo que hay cosas que tienen que ser mejoradas del nuevo texto constitucional pero el 4 de septiembre nosotros no estamos votando por la intención por el espíritu por el alma por el suceso de la convención estamos votando por este texto por la historia muchachos pasita pasita está muy caliente esto porque no se lo vamos a alguno de mis auspiciadores favoritos les recuerdo domingo 10 de la noche vamos en vivo y en directo transmisión especial de Sin Filtro está caliente Sin Filtro está que arde a ver pasita con qué auspiciador voy no quiero que se me quede ninguno por favor pasita póngame no vamos con me encanta PeopleWork sí así es me quiero tomar unos días de vacaciones ¿cuántos días de vacaciones me quedarán? voy a revisar en mi aplicación PeopleWork la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más en PeopleWork punto CL ahí son las notificaciones vacaciones aceptadas así de simple es gestionar tus permisos con PeopleWork muchas gracias a la gente de PeopleWork Benja saludos ya al empate en qué Rodrigo Herrera Rodrigo Herrera un detallito cortito un detallito cortito lo que pasa no, no, Rodrigo Pepe es muy hábil Pepe, mi colega es muy hábil porque sacó el tema hacia el acuerdo pero lo que yo estaba contestando era sobre los sistemas de justicia y la Cati también sistemas de justicia iguales y pueden haber tribunales indígenas sí, cuando se modifique la ley podrían, sí, podrían que es lo que se vota el domingo no se vota el acuerdo se vota este texto y hemos dicho que este texto permite y habilita que la ley modifique el código orgánico de los tribunales y entregue en igualdad a los tribunales especiales de justicia indígena pero entiendo que hay límite y es el límite no, no, no Rodrigo que termine porque primero que todo el sistema de justicia indígena todavía no existe es una pega que tiene que tener el legislador en el actual congreso de acuerdo a lo que estamos observando cuando se establezcan los límites me parece que los límites están en los principios básicos de derecho humano en el acuerdo 169 de la OIT y en el sistema jurídico imperante en Chile que ese va a delimitar cuál es el marco legal que va a tener la justicia indígena por lo tanto la interpretación de que podría llegar al terreno penal es eso una interpretación no hay ninguna certeza de que aquello vaya a ocurrir ¿no te parece complejo la interpretación? a mi no me parece tanto porque yo creo que sería lo mismo que por ejemplo Yaitul fuera pues me parece súper claro Yaitul podría ser juez el acuerdo 169 que está en los principios de los derechos humanos y que está la legislación jurídica vigente como más Muchachos el propio texto constitucional dice la ley determinará los mecanismos de coordinación de cooperación y de resolución de los conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos y de identidad de esta institución cuando se dice cuando se dice la ley de los sistemas de justicia se verá cuál es si lo que pasa es que además hay un acuerdo de los parchachos que limitan la justicia indígena pero un poquito lo que pasa es que cuando hacemos la interpretación de este texto cuando el señor Daza y lo que comentaba Rodrigo recién yo a Rodrigo le doy algo de razón en lo que él dice pueden haber límites y yo por eso lo puse en condicional a la diferencia de Rojo Eduard Naranja la diferencia está en que cuando se votó el espíritu de la norma que es un elemento de interpretación legal el señor Daza presenta un límite y lo que hacen los convencionales los mismos que ayer me acusaban de mentiroso la señora Rojo el señor Fernando Atria votan a favor de quitar el límite respecto a la justicia penal entonces hoy día no hay borde hoy día el borde se le entrega a la ley por eso yo digo no podría hay borde el borde se limita el respeto a los derechos humanos por cierto pero perdón pero la justicia la justicia penal indígena violaría los derechos humanos según tú o sea me extraña que hoy día vengan a decir que no pueden tener lo que te estoy diciendo es que hay límites tú dijiste que no había límites hay límites no no hay ese límite lo que pasa es que bueno escuchemos 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 Bárbara yo no soy abogado pero si hay algo que aprendí en este proceso es que cualquier ley está debajo está siempre debajo que la constitución y la constitución es muy clara al definir los sistemas en plural de justicia que van a coexistir en un plano de igualdad es decir no podrán haber leyes cierto que sobrepasen al otro sistema con el cual deben coexistir en un plano de igualdad y otra cosa que también aprendí en este proceso es que la historia con que se construyó una norma sí importa para el legislador e importa que no solo el señor Baza haya hecho la indicación 40 en que quería limitar esto al al ámbito penal sino que también el señor Fuad Chahín hizo también indicaciones en esa materia que fueron rechazadas entonces si no si quieren dejar fuera el tema penal si el tema penal por cierto supongamos que va a ser regido por el sistema de justicia para todos los chilenos ¿qué les costaba votarlo a favor? ¿qué les costaba? porque voy a leer algo que dijo la señora Elisa Loncón el 16 de febrero en la radio Duna dijo hay muchos mapuches que se dedican a la medicina están acá en Santiago entonces supongas ustedes que si hubiese un mal proceder ahí me imagino que eso lo tendrá que ver la justicia propia propia ese era el espíritu con la que la expresidenta de la convención construyó y por eso se rechazó esta petición de que materia penal quedara afuera ok quiero saludar a la gente de Inversión Global señoras y señores recuerda por 25 mil dólares puedes invertir y comparte una casa de Estados Unidos y obtener rentas de 750 mil pesos mensuales y también Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos como te preguntarás bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y contáctate con alguno de los ejecutivos que van a estar ahí entregándote asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión habló Elisa Loncón tenemos lo que dijo ¿no? no pero escúchame puedes poner a ver tienes el me gustaría que revisáramos el tweet de Mauricio Morales tienes ahí el tweet de Mauricio Morales a ver han estado olvídate las redes se están explotando se están diciendo de todo y vamos a rescatar un poquito lo que dice la tuitófera ahí está Mauricio Morales al gobierno y Pepe voy a bajar con usted prepárese al gobierno lo pilló de improviso la detención de Yaitul ah y usted en parte tiene una tesis también que creo que la desarrollemos todo lo capitalizó la PDI y Fiscalía la noticia debió ser entregada por la Ministra del Interior en un extra noticioso no obstante hasta Rojo Edwards salió a opinar antes que ella Pepe no yo no comparto lo que dice Mauricio Morales ayer mismo lo dije yo conté cuando la Ministra se enteró me parece completamente desproporcionado esa asesoría quizás está pasando el currículo de Mauricio Morales para que sea contratado en el gobierno pero lo que hace Rojo Edwards es aprovechar el punto de prensa saliendo saliendo de una reunión en la que estaba participando y se trata de adelantar entonces usted le imparte una barbaridad como esa usted le imparte tenía una tesis yo ayer estuve con un ex subsecretario del Interior ya teniente puedes ponerme otra música para el Emparte porque parece que va a tirar va a sacar ventilador va a tirar papita con un subsecretario del Interior ex subsecretario que era dinero ex constituyente y le pregunté básicamente y ha estado sentado en este panel ha estado sentado en este panel y le pregunté cuanto antes uno se entera de una cosa así siendo subsecretario a mí me ha tocado yo fui jefe de gabinete del Ministerio de Justicia éramos informados cuando había una operación de esta naturaleza Katy también estuve en el Ministerio del Interior uno es informado no en el momento en que está almorzando con los partidos políticos tratando de hablar del plebiscito y los tenís todos sentados en la mesa uno es informado perdón es informado de la detención yo no estoy diciendo que ella no estaba informada de antes no no aclaremos la cuna no no mi tesis es la siguiente uno está informado que hay un proceso de detención o un proceso en curso para detener a una persona ok si yo fuera ministro del Interior nomás no citaría ese día a todos los presidentes de partidos mientras hay una operación de esta naturaleza en curso porque sé que van a salir y van a dar toda la información ellos y obviamente va a ser un momento muy complicado yo suspendería la agenda desde el punto de vista comunicacional es una pequeña recomendación no sé si Rojo Edwards arrancó antes no tengo idea mi tesis es que yo creo que aquí lo que hay fue el primero en salir mi creo no mi tesis yo creo que el gobierno se enteró de improviso yo creo que el gobierno no estaba preparado para esta situación la ministra se demoró 5 horas en reaccionar 5 ¿usted cree que la PDI le pasó la cuenta al gobierno? bueno no sé si la PDI tuvo un hombre que murió en esto un hombre que fue asesinado con armamento de guerra andaba con un chaleco antibalas y andaba con un chaleco antibalas y ese hombre uno de sus hombres en febrero de este año murió murió asesinado acribillado por lo tanto no sé y recordemos las reacciones de quienes hoy día son gobierno en ese momento yo también tengo una tesis a ver Catherine Martorell tiene otra tesis no no otra es parecida pero a propósito de lo que preguntaba Rodrigo uno podría yo no tengo ningún tipo de información solo lo que veo pero también estuve en un cargo en que uno generalmente tenía una información anticipada usted sabe como se maneja este ahora la PDI tuvo que ir en su minuto a la Temu Cui Cui se acuerdan ustedes fueron 850 detectives 130 ERTA que para que la gente sepa son como los boinas negras de la PDI ¿cómo se llaman? ERTA ERTA ¿ya? y los ERTA en el fondo cuando fueron y todos fueron emboscados ¿se acuerdan que fueron emboscados? y ahí en ese cruce murió un detectivo de la PDI pero además hubo 7 más que recibieron lesiones graves balazos en el cuello en fin o sea fue bastante grave y es tan así que yo recuerdo que cuando estaban tratando de llevar el cuerpo de su compañero PDI muerto no lo dejaban pasar ¿ya? le estiraban piedra o sea fue sumamente difícil que se haya filtrado quizás en su minuto o que haya existido una emboscada puede hacer que la PDI actúe con mucho más celos frente a una situación como esta ahora que no se supiera me parece que es una decisión absoluta del fiscal y de la PDI ¿por qué? porque había muchos CERTA y estaba el helicóptero la PDI no tiene un helicóptero en cada región por lo tanto ese helicóptero en todo Chile y ese helicóptero justo estaba allá los ERTA estaban allá por lo tanto ellos sabían que se iba a producir esa detención ahora mi opinión por lo menos un día antes mi opinión es que la ministra del interior no sabía ¿y por qué no sabía? porque además cuando yo la vi dar la entrevista a ella estaba se le notaba que estaba muy afectada y que estaban actuando sobre la marcha ahora lo voy a agregar un detallito un detallito un detallito a la teoría un detallito una suposición por apreciaciones después si usted fuera solo un detallito a la teoría voy a agregarle un poquito un poquito a la sopa aquí están aquí están estamos en zona de papita para que te entretengáis la teleserie si me corte la teleserie después tengo que devolverle los minutos de la prueba la pregunta es que si usted fuera fiscal señora señor y estuviera investigando con la policía de investigaciones siguiendo a Héctor Yaitul y usted tiene una grabación como la que mostramos hace un rato entre la ministra de desarrollo social miembro del gobierno y buscando a Héctor Yaitul por teléfono usted le avisaría al gobierno yo creo que no yo me quedaría callado porque el gobierno tiene orejas adentro que hablan con Héctor Yaitul todos somos con la propia con la propia teoría que Katy y Gabriel dicen esto está dejado porque dicen mira voy a poner el contexto voy a poner el contexto hay dos helicópteros el ERTA se moviliza por lo tanto hay una planificación que requiere tiempo ¿no es cierto? y como requiere tiempo significa entonces que las policías se mandan solos y que por tanto no le informaron a la ministra del interior o sea eso quiere decir para llegar a esa conclusión que cuando ustedes estaban en gobierno las policías también se mandaban solos y a ustedes no les informaban de nada yo contigo al revés ah les informaban o sea ustedes suponen que hay una intencionalidad de las policías de no contarle al ministro pensamos que dada la situación no para nada porque estaban bajo la fiscalía están bajo la fiscalía ojo esto es una investigación pero una investigación secreta además si lo que dice Gabriel a mi me parece súper importante porque efectivamente dentro de la investigación es que aparece esta llamada telefónica de la PDI por lo tanto podía existir y más y le agrego yo el antecedente lo que pasó cuando fueron a la Temu Cui Cui más ese antecedente que fueron recibidos por equipos paramilitares dentro de la Temu Cui Cui entonces con esos dos antecedentes es posible que el fiscal haya decidido ser absolutamente sigiloso y decir ¿sabe qué? no le comuniquen a nadie esta decisión Caterine necesito saludar a mis auspiciadores Gastón ¿con quién voy? a ver dígame usted por favor ¿a quién saludamos? porque la pasita está yendo ¿sabe qué agarrar? Centro Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoá un equipo multidisciplinario en las áreas de escúcheme bien psicología psiquiatría neurología pediatría medicina general pediatría fonoaudiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados ya lo sabes conoce más ahí está www.centroavanzar.cl está en Sin Filtro panel de la prueba exactamente les tengo que devolver el minutaje muchachos les voy a pedir por favor que se contengan como 5 minutos esta tele serie está buenísima yo decía que para volver al tema constitucional no está tan buena la tesis de Yaitul y me quiere llegar a leer las especulaciones pero volvamos a lo que nos ocupa que es el previsito del 4 de septiembre René del chat te están matando y yo valoro yo valoro mucho que venga Catherine Martore aquí al programa porque los ex personeros del gobierno de Piñera no han aparecido los políticos en general de Chile vamos salvo aquí algunos con apariciones desafortunadas como el senador Cass tampoco y el rechazo ha hecho algo muy hábil que es poner en primera línea a personas por ejemplo de la desconcertación por supuesto es una súper buena estrategia muy hábil muy hábil pero ¿cuál es el problema? que si gana el rechazo y por eso nosotros estamos por el aprueba entre otros puntos no hay ninguna seguridad ninguna certeza para la gente en la casa que nos mira de que vaya a haber cambios como los que se han estado pidiendo no hay certeza y eso hay que decirlo claramente incluso la misma que podría tener la gente del rechazo pero espérate frente al partido comunista también podría ser pero deja que sea un poco la conversa para donde quiero ir de hecho se aprobó los cuatro séptimos que aquí vimos ayer en la pasada no pudimos profundizar mucho para reformar la constitución actual ¿no es cierto? que es una propuesta del rechazo rechazar para reformar se ha escuchado mucho pero para reformar la constitución del 80 la constitución actual la vigente entonces ¿pero qué ocurre? hay muchos detalles interesantes para mirar aquí si queremos especular Chile Vamos ¿cierto? de la UDI Evópolis tiene hasta puede tener hasta 24 votos en el Senado si quisieran entrar a reformar y con 22 vetan con 22 en el Senado hay veto o sea Chile Vamos ¿qué quiero decir? Chile Vamos tiene los votos en el Senado en el caso de ganar el rechazo para dejar todo igual para dejar todo exactamente igual no es ni un cambio y esa y esa incerteza ¿no es cierto? de esa posibilidad de que no haya cambio está existe por eso yo a propósito de las declaraciones de la señora Calfunao yo decía este es un este acuerdo que está escrito aquí esta invitación a avanzar es tan importante y por eso es clave en este momento la historia de Chile porque aquí se abren puertas para seguir adelante porque aprobando el texto se puede reformar en el Congreso en el Congreso actual en el que la derecha está súper bien representada digamos entonces es cosa que se sume a la dinámica de los cambios pero oponerse rechazar es volver al punto cero el CERVEL ya dijo que se demoran 125 días a lo menos en organizar una nueva elección estamos hablando de enero de 2023 que no va a haber elecciones en enero sin duda por distintos motivos y probablemente haya en marzo ¿no es cierto? y de ahí un año por una nueva reacción estamos en marzo de 2024 la gente ¿la gente tiene la paciencia en la casa? me pregunto yo para esperar por cambios que han estado pidiendo ya tres años ¿no es cierto? no yo me pregunto la gente va a ir lamentablemente lamentablemente aquí se el panel del rechazo lamentablemente el panel del rechazo alude a un arte tan magnífico como la ópera de manera expectiva estamos acá en un ejercicio especulativo interpretativo que no tiene mucho sentido cuando vemos el fondo del asunto que es las vías de solución al conflicto mapuche que no se encuentran con una puerta abierta a partir de la detención de Yaitul es un antecedente más donde se impone el estado de derecho donde se neutraliza a los violentistas pero la detención de Yaitul no va a solucionar el problema y tampoco en una manera gruesa lo que ocurra en la manera de resolverlo se va a ver en esta constitución lo que estamos hablando acá es de un puente que permita en primer lugar de que este gobierno desarrolle de mejor manera su idea su proyecto y su programa en segundo término de darle una solución definitiva a este conflicto solución que a lo mejor ni nosotros vamos a ver pero en algún minuto hay que comenzar y en ese contexto yo valoro mucho lo que haya pasado con la detención de Yaitul independientemente de lo que ocurre en la moneda y si supo la ministra y lo que pase con Dianet Deca yo creo que es súper importante pero no pensemos que todo empiece y termine en esto porque esto está recién comenzando y no sabemos cómo va a acabar es independiente de la constitución y es independiente a lo que vamos a discutir el 4 de septiembre Ok, tengo que saludar a mis amigos de Tecnobox así es Tecnobox es la cadena de accesorios de celular más grande de Chile 66 tiendas y tenemos nuevas sucursales en Mall Plaza Norte y Mall Plaza Sur escanea el código que está ahí usted agarra el teléfono escanea y escúcheme bien la segunda carcasa es absolutamente gratis Tecnobox en la raja ahí está tiotecnovox.cl Magdalena Sí, bueno yo creo que me voy a colgar un poco lo que estaba planteando René un poco decir este es el punto para avanzar y para que se cumplan todos sus deseos pero la verdad es que lo primero que hay que decir es que este texto que tiene muchos deseos establecidos como lista nos hace de crecer económicamente y nos da incertidumbre porque esa es la palabra incertidumbre más permanente hacia el futuro porque efectivamente con la situación económica aquí hay muchas cosas malas en la máquina política pero también todo el tema económico y ojo una cosa sí, esto es la cola del mismo gobierno y esto más bien es un plan de gobierno y una de las cosas bien importantes que usted tiene que entender así como los que hoy día están en el gobierno Kitsania efectivamente ellos son los que valían la violencia como una forma de hacer política y usted tiene que agradecerle cada vez que vaya al supermercado cómo le han subido los precios porque gran parte de los problemas económicos que se han generado gran parte de la inflación que tiene no toda porque hay parte que es extranjera pero si nos comparamos con todos los países estamos mucho peor lo que muestra que y ojo no se les olvide estos son los que estuvieron dispuestos a quemar el país no lo olviden y por lo tanto una cosa súper importante le dicen que le van a cumplir los sueños pero los sueños no se cumplen si no hay plata yo creo que la Magda cuando nos pone tijeras de violentidad todos los que no piensan como ella somos violentistas no lo que escribieron esto no lo que escribieron esto no lo que escribieron esto no pasan de barra no lo que escribieron esto aquí los dos tercios que aprobaron la mayoría de estas cosas son ultraizquierda yo no me refiero necesariamente a ustedes me refiero a esto lo que dice lo que no dice y lo que se contradice lo que dice primero Juan Pablo ese texto no tiene ningún artículo votado por los partidarios por los convencionales de derecha ningún convencional de derecha aprobó algún artículo de ese texto ninguno que avale la ninguno que avale la violencia ¿qué artículo avale la violencia? ¿perdón? no, no, no perdón el texto completo no la violencia porque nadie avala la violencia el texto completo está aprobado por convencionales de derecha yo te quiero decir que al interior de la convención luego de que se firmó esto el 4 de septiembre los que éramos parte de la centro derecha solicitamos que hubiese una declaración en contra de la violencia y que la violencia era condenada tanto que no existiera al interior de la convención como en el resto que condenábamos estuvimos 8 meses esperando que se pudiese votar y no lo ponían en tabla y lamentablemente la izquierda decía que no, que no era necesario que nosotros ya no, que estábamos en contra de la violencia no querían y al final fue la misma Patricia Politz en la que tuvo que redactar un proyecto de si condenamos la violencia porque muchos imprimían que ya estaba considerado dentro del reglamento el reglamento para condenar la violencia interna nosotros decíamos ok, construyamos algo para el país condenando la violencia externa y que eso nos rija a la hora de votar y escribir cada una de las normas no oye yo creo que hay varias cosas que no se pueden dejar pasar primero si uno va a una de las grandes potencias económicas decir que Chile es culpable de la inflación yo creo que se nos reirían en la cara segundo esta constitución o esta propuesta nueva constitución a diferencia de la actual si habla de la responsabilidad fiscal por tanto si tendríamos certeza de algo que el estado al menos estaría obligado a tener la responsabilidad fiscal como un principio la inflación y toda esta catástrofe apocalíptica que nos dice Magda Económica sucede con la actual constitución entonces quizás la constitución no pasa mucho hoy día por el tema de la crisis económica segundo me parece que esta propuesta nueva constitución lejos de avalar la violencia nos permite generar un escenario de convivencia yo creo que Rodrigo lo decía muy bien hay un conflicto que lleva cientos de años no es atribuible a ningún gobierno presente ni al menos desde el retorno a la democracia tampoco a ninguno de los que estuvieron después de la dictadura y por tanto el diálogo es muy necesario esta constitución senta las bases para un diálogo democrático que ojo no inició con este proceso constituyente en el año 1993 la primera ley indígena en el gobierno del señor Patricio Elwin luego en 2008 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Chile suscribe ratifica y está plenamente vigente hasta hoy el convenio 169 de la OIT que habla de la autodeterminación o sea se pasa como 5 paraderos de esto hace 14 años que está vigente Chile y nadie nadie ha utilizado el convenio 169 de la OIT para destruir Chile en 14 años señora gente común que no está viendo la casa informemos no desinformemos solamente la autodeterminación de los pueblos no que se haya pasado a varios pueblos el 169 lo dice literalmente la constitución no es así no la constitución al reconocer la propuesta de la nueva constitución que Chile es un estado único e indivisible no permite que existan varios estados letra 32 letra 33 no se me cálmese al emparte no tranquilo ¿me quiere decir algo? que sí que incerteza que me hizo una corrección magdalena una corrección sobre una palabra que yo sé que es incerteza que es perfectamente castellana igual que incerteza ya lo sabe cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la pontificia universidad católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre visita compreoro.com ahí está también puede escanear me encantan todas estas huinchas porque usted si tiene alguna duda puede escanear y ahí va a ver cómo comprar oro cómo comprar plata y refugiarse en tiempos de crisis Catrini Martorell que estoy haciendo estoy haciendo la pensión y Catrini Martorell se me mete por el lado perdón artículo 34 voy a leer solamente la primera línea me caen nueve minutos así que por favor seamos generosos no sé yo solamente para hacer el punto esta constitución que mi colega abogado dice que no dice autodeterminación eso lo puede explicar pero algunos lo explican los pueblos los pueblos y naciones indígenas y su integrante en virtud de la libre determinación ¿sigo leyendo? autodeterminación autodeterminación es lo mismo es el problema ese es el problema para un poquito para un poquito para un poquito muchachos 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 mutéame muchachos un segundo muchachos están todos muteados están todos muteados muchachos Pepe Pepe no se escucha están muteados a ver muchachos al emparte están muteados Están muteados A ver, espérense Por favor, no griten más Se los pido, por favor Por favor Tengo programa el domingo ¿Puedes volver a leer eso de nuevo? Porque la gente que está leyendo Uno se mete por el lado No podemos gritar porque después los convencionales Del rechazo no quieren venir Porque aquí se gritan mucho Vamos, volvérale Artículo 34 De la propuesta constitucional Hay muchos más artículos Le estoy diciendo uno El 98 por ejemplo Los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes en virtud de su libre determinación Tienen derecho al pleno ejercicio De sus derechos colectivos Como comunidad e individuales En especial, tienen derecho a autonomía Autogobierno, propia cultura Identidad, cosmovisión Patrimonio, lengua El reconocimiento y protección de sus Tierras, territorios y recursos En su dimensión material e inmaterial Y al especial vínculo que tienen ellos con estos A la cooperación e integración Al reconocimiento de sus instituciones jurisdiccionales ¿Qué significa eso, señor abogado? Tribunales ¡Tribunales! ¡Tribunales! ¡Para, para, para! ¡Vamos a la prueba! ¡Vamos a la prueba! ¡Muchachos, muchachos! ¡Sigue! esto también se lleva un terreno de la interpretación nuevamente pero oye, lo que dijo él es muy cierto en términos de que acá se filmó el convenio se suscribió de la OIT 169 que prácticamente dice lo mismo y nadie ha incendiado Chile los mapuches no han decidido que bajo su determinación los calzoncillos se ocupan arriba de los pantalones y en esto ninguna locura los mapuches no son los responsables del estallido social, primero que todo es un elemento, estamos hablando de ese tema del conflicto mapuche tú acabas de decir que el conflicto mapuche no incendió Chile, anoche cuéntale a la gente de Cañete cuéntale a la gente de Mulchén en Mulchén ayer una persona me escribía desde Mulchén sí, lo que pasa es que fue emplazado directamente déjame por favor René porque creo que es súper importante entender que el artículo 3 de la propuesta de nueva constitución establece que Chile, al final dice forma un territorio único e indivisible no hay dos estados el director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo que nadie podría acusar de izquierdista ni de terrorista dice si los habitantes de algún territorio con esta propuesta pretenden independizarse incurrirían en una infracción constitucional no le mintamos a la gente la autodeterminación es distinto a decir que acá va a existir una suerte de catástrofe donde vamos a tener varios estados entonces ahora nos gusta la autodeterminación ahora está bien porque el convenio 169 de la IT ahora ya no se pasa está ratificado por Chile hace 12 años yo he citado acá la constitución española a partir del estado social y democrático de derechos y también lo voy a citar ahora porque la constitución divide España en autonomías ¿no es cierto? autonomías que tienen idioma propio que tienen gobierno propio que tienen presidente propio parlamento propio por cierto pero está todo dentro de un todo está dentro de un de un territorio perdón es que no sé si puedo hablar perdón no puedo no es que una persona tan tan poco respetuosa por favor René no puedo si no existe chachos del rechazo ya lo exterminaron la mala educación entonces esto no es no es una novedad que no existe en ningún país la autonomía bajo un régimen de territorio indivisible ¿no es cierto? eso es lo que está proponiendo la convención pero estás comparando peras con manzanas no, no, en absoluto no, no puedes comparar no, no puedes comparar la historia nacional que es muy distinta dentro de lo que fue constituir España con lo que es esto aquí Chile no, no estás comparando la historia Chile era claramente un territorio como se articula la partida de la convención Chile es una nación homogénea el resto lo han inventado Chile es lejos todo el cono sur Uruguay Paraguay Uruguay perdón Uruguay Argentina Chile eran lejos los países más homogéneos y más europeos en rigor y sí hay población indígena pero es minoritaria y nosotros aquí estamos aplicando la receta de Bolivia un país donde efectivamente hay una cantidad de digamos de indígenas muy importante y la estamos importando y la estamos imponiendo no a ver multiculturalidad como lo acepta de alguna manera Canadá podría ser pero no plurinacionalidad eso es totalmente absurdo porque ya que estaban hablando ¿por qué? de acuerdo con la multiculturalidad perdona porque le voy a responder a ya no me acuerdo a quién ¿qué es lo que le voy a responder? a Pepe a Rodrigo a Juan Pablo lo que leyó Katy aquí es muy potente a ver perdón a la emparte tengo poco tiempo hagalo rápido estamos hablando de plurinacionalidad no se puede comparar la historia de España que tiene 500 años es un reino una monarquía eran varios reinos que se unieron por los reyes católicos hace más de 500 años René en serio a ver cuéntame respecto puedo contar mucho Juana de Juan de Juan de Juan y que tenían una historia registrada con leyes propias y que tenían una historia los vascos no escribían los vascos hablan euskera desde el paleolítico por lo tanto es bien distinto y bien distinto y poco comparable los changos y los selknam técnicamente no existen ¿por qué no existen? porque lo va a arrasar pero a ver perdón perdón Rodrigo no me ponga y eso y lo va a arrasar yo no fui a cortar orejas a la Patagonia la pacificación de la Araucanía terminó hace 100 años pero tampoco estuve no soy Cornelio Saavedra por lo tanto tampoco estuve no estuve en la pacificación de la Araucanía aquí hay un conflicto que se arrastra hace muchísimos años pero no me vengan a decir que en este país hay múltiples naciones en este país hay multiculturalidad que es distinta y así como se reconoce a los pueblos originarios Mapuche también podríamos reconocer a los descendientes de italianos a los descendientes de croatas que llegaron a Antofagasta y a Puntaresa podríamos reconocer a mucha gente o sea que vamos aquí la mitad la mitad dejaríamos parte de este panel de ser chileno porque aquí se crea un país única y un país de buros oye la caricatura que quiere hacer aquí el emparte evidentemente aquí se refiere a los pueblos se refiere a los pueblos es que yo me parezco a Peter Grissing eso es distinto el concepto de el meme que le hicieron con Evelin Matei bueno el concepto de el concepto de nacionalidad no se refiere a los descendientes de inmigrantes se refiere a todo lo contrario a los pueblos originarios a las primeras naciones del mundo precolombino no se si saben algo del mundo precolombino podemos hablar de eso también mucho pero cual es la diferencia cual es la diferencia entre la gente que llegó antes y la gente que llegó después por supuesto que es la diferencia hay una diferencia entre los chilenos que hoy día descendemos de un español respecto de los venezolanos que vienen llegando y se sienten chilenos hay un camino de paz y diálogo para avanzar a resolver el problema ¿dónde? ¿en qué parte? ¿es el camino de paz? ¿es el camino de paz? ¿es el camino de paz? a ver creo que Bárbara o el camino de paz es integral yo difiero absolutamente de que esto sea una forma de resolver o que sea un camino de paz y lo que estamos haciendo es exportar el problema que hoy día existe en la Araucanía al resto del país en el norte del país en el centro del país donde hay comunidades indígenas siempre han convivido en armonía con el resto de los chilenos que no forman parte de esas comunidades hoy día todos lo están mirando con recelo es como lo que ocurrió en algún minuto también con la primera llegada u ola de inmigrantes ¿no? al principio que bueno vienen a portar vienen a trabajar que rico abrámosle la puerta te abracemos a todos los inmigrantes y hoy día hoy día el chileno medio el que tiene que relacionarse dice a ver porque resulta que en las zonas rurales en las zonas agrícolas en el sur de nuestro país la gente que vive en el sur está preocupada porque viene una restitución de tierras que va a implicar una expropiación donde se va a pagar el justo precio el win-win el win-win muchachos me queda un minuto muchachos 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 en vivo y en directo hasta las 11.30 de la noche así que vaya a su mercado prepare su aperitivo prepárese comida porque se va a instalar el domingo de 10 a 11.30 ya voy con la primicia Peter y lo segundo el datito que quiero pasar si usted quiere que su marca la conozcan quiere que su empresa venda más quiere amplificar quiere llegar a más gente hola arroa sin filtro punto cl y va a ser parte del catálogo de auspiciadores que tiene sin filtro al emparte va a tirar papita me quedan 20 segundos acá a renunciar la ministra Janet no ala por favor esto se puso candente señores pero el presidente ha aceptado la renuncia apuesta por la ministra ya sabíamos al emparte pero tampoco le ha gustado perdón cuando un presidente no ha aceptado una renuncia nunca y Tania Tania sigue y la ministra ya no está oye pobre Tania aquí hay de Tania muchas gracias a todos muchas gracias Rodrigo muchas gracias muchas gracias Pepe René Juan Pablo Magdalena Peter muchas gracias a todos a ustedes por preferirnos que estén bien chau viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo mil quinientos dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com real seguridad la real soluciona tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 by Director atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros la idea a la existencia a la granja